Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana vamos a tener otro video histórico. Es el complemento al video de Muybridge que ya habíamos visto. Y es acerca de Etienne Jules Marais. Espero haberlo dicho bien, es un francés, que fue uno de los precursores del cine y de la animación, contemporáneo de Muybridge. Vamos a ver su historia. La trayectoria de Marais buscando retratar por primera vez el movimiento a través de fotografías y es paralela a la de Muybridge. Marais nació en Francia y fue fisiólogo de profesión y aficionado a la fotografía. Marais veía en la fotografía algo científico y siempre trató de entender el movimiento a través de esta técnica. Las dificultades por las que pasó fueron sobre todo técnicas, ya que él contaba con los recursos para financiar sus experimentos. Una de esas dificultades era la velocidad con la que la película fotográfica retenía la imagen. Al querer hacer una secuencia de movimiento necesitaba una película muy rápida que permitiera hacer fotografías nítidas y separadas entre sí. Otro de sus obstáculos fue que no existía una cámara fotográfica para imágenes continuas. Por eso, basado en el revólver fotográfico de Jules Jensen, él tomó un rifle y lo adaptó para que en lugar de que el revólver girara con balas, girara con un barril que contenía película fotosensible. La limitante de este invento era que solo podía fotografiar un número limitado de cuadros, 12. La película estaba frontal al objeto a fotografiar y eso lo hacía más limitada a que se estuviera de lado y en forma de rollo. Murray fue contemporáneo de Muybridge. De hecho, nacieron y murieron los mismos años, 1830-1904. Murray originalmente conoció el trabajo de Muybridge en la revista La Natur. Al darse cuenta que alguien más estaba haciendo un esfuerzo similar, fue con el editor de la revista y le pidió sus datos para contactarlo por correo. Unos años después, Murray conocía a Muybridge en una de las exhibiciones que Muybridge dio en París. Murray trató entonces de perfeccionar su rifle fotográfico y construyó un nuevo aparato, más grande y dentro de una cabaña con rieles, que podía fotografiar 20 cuadros por segundo. Esta vez, estaba fotografiando sobre un papel sensible en lugar de una placa fotográfica. Dos años después, Murray sustituye este papel y utiliza una película flexible de 90 milímetros de ancho. El trabajo de Murray difería mucho del de Muybridge, ya que siempre buscó la parte científica. Murray estaba interesado solamente en el desglose del movimiento para entender la física que había detrás. A él no le importaba proyectar su trabajo y le fue totalmente indiferente el trabajo de los Lumière, a quienes tenía cerca y en París. Uno de sus grandes logros fue la cronofotografía. Este logro influenció a artistas como Duchamp, que utilizó algunos de sus estudios en cuadros como Desnudo bajo la escalera o Sad Young, Man in a Train. El análisis del movimiento fue considerado un triunfo del positivismo, ya que revelaba todo lo que se ocultaba al ver el movimiento en tiempo real. Por fin se podía analizar la física envuelta en dichos movimientos. En contraste, el cinematógrafo proyectaba justo lo que el ojo veía, quitándole el valor científico, pero le agregaba la parte de entretenimiento. Justo por esta razón, Murray no estaba interesado en proyectar dichas imágenes, estaba interesado solamente en analizarlas. Además de estos experimentos, Murray inventó un aparato para medir el flujo de la sangre por las venas e hizo análisis de movimiento para atletas y militares con fines de mejorar sus actividades. Murray publicó dos libros. El primero es El movimiento de las funciones de la vida y el segundo se llama solamente El movimiento. Murray no había sido reconocido por sus logros y había pasado casi desconocido hasta años recientes, que se publicaron dos libros sobre su historia. A Passion for the Trace, de François D'Augnett y Picture in Time, de Marta Brown. ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo vieron? Interesante, ¿no? Si les gustó, denle un like, suscríbanse a la página y nos vemos la siguiente semana. Bye. ¡Suscríbete al canal!